Muy buenos días amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de periódico Mi Tierra nos encontramos desde el Alto Castro en Sarchís Sur donde el organismo de investigación judicial está realizando un allanamiento a este taller en este taller identificado como Crismon aquí en Sarchís Sur porque se está desarticulando una banda dedicada al robo de vehículos en la zona de occidente principal mente hay tres personas detenidas entre esas el propietario de este taller acá en el Alto Castro también hay allanamientos en Desamparados de Alajuela en una vivienda en Los Ángeles de Grecia en la urbanización Altavista y en otra vivienda acá en Sarchís Sur se estiman que alrededor de solo en Grecia son más de 50 vehículos robados en los últimos cinco meses pero también en cantones como Atenas, Tachí, Naranjo, Palmares y San Ramón y en Alajuela también la cifra es bastante alta se dice que más o menos alrededor de uno o dos vehículos por día se estaban robando en estos cantones de la zona de occidente y en estos momentos agentes del organismo de investigación judicial ya tienen a tres personas detenidas entre esas el propietario de este taller donde se han encontrado vehículos reportados como robados y acá en este lugar se alteraban los chasis, los motores, las diferentes matrículas de los vehículos y luego se ponían a circular según esa información que nos ha brindado el organismo de investigación judicial que todavía está haciendo diligencias en diferentes puntos acá de la zona de occidente para desarticular esta banda que estaba provocando bastantes problemas tanto en el cantón de Grecia como en otros se han encontrado vehículos marca Toyota, Yotracker, Saikis todavía están en este operativo importante principalmente por los últimos robos en parqueos como en Maxipalí, Perimercados, en el Mall de Grecia en la vía pública también, en el centro de Grecia donde más se ha dado este tipo de robos de vehículos prácticamente aumentó muchísimo en las últimas tres semanas donde más reportes hay así que hay allanamientos repetimos en Desamparados de Alajuela en Los Ángeles de Grecia y en dos puntos acá en el cantón de Sarchí principalmente este taller el Uricentro Crismon así es como se llama de la entrada de Sarchí aquí en el cruce son como 150 metros nos ubica este taller que ha sido identificado como uno de los lugares donde traen los vehículos para alterarlos de diferentes marcas aquí están varios agentes de la sección de robos del organismo de investigación judicial haciendo ya toda la revisión de los vehículos si hay alguno alterado si hay alguno reportado como robado y hay tres personas repetimos tres personas en estos momentos ya detenidas entre esos el propietario de este taller acá en el Alto Castro en Sarchí sobre esta información que les tenemos desde Sarchí estaremos en los próximos minutos brindando más información de lo que acontece también en otros puntos donde se allanan viviendas hay tres personas detenidas ya por el robo de vehículos principalmente en la zona de occidente que aumentó de forma acelerada este año solo en Grecia el fin de semana se reportaron el robo de seis vehículos alrededor de seis vehículos uno fue uno fue en Atenas y un sujeto fue detenido en Tacares con el vehículo un Jutracker color azul fue detenido el pasado sábado en horas de la noche y también en la sección de robos del organismo de investigación judicial venía dándole seguimiento a esta banda que venía haciendo bastante daño acá en esta zona de occidente y que tenía preocupada a toda la población porque inclusive con dispositivos de seguridad los carros eran sustraídos y rápidamente se les perdía el rastro en 15 minutos y es porque el taller estaba aquí cerca de de Grecia cerca del Mall Plaza Grecia cerca de Maxipali donde también se han dado reiterados robos y del centro de Grecia también en Sarchí así que esta es la información lo hizo Tayana este taller en taller Lubricentro Crismon en Sarchí Sur en el Alto Castro se encontraron vehículos alterados vehículos reportados como robados y también en tres viviendas una en Desamparados de Alajuela otra en Los Ángeles de Grecia en la organización Alta Vista y otro en Sarchí Sur hay tres personas detenidas en este momento esta es la información que les tenemos de parte de Periódico Mi Tierra acá desde el Alto Castro en Sarchí de Periódico Mi Tierra de Periódico Mi Tierra